La reciente muerte del artista payanés Fabio Legarda, de una menor de 15 años y de 5 personas más por balas perdidas, son hechos delictivos que preocupan al Senado. Desde el Legislativo le pidieron al gobierno castigar ejemplarmente a quienes disparen al aire. Este es el sonido que muchos colombianos no quisieran oír más. Cifras oficiales de la policía indican que en 2018 cerca de 200 personas murieron por balas perdidas y en lo corrido de 2019 ya son siete los casos de personas muertas por este fenómeno, siendo los niños las principales víctimas. La gran mayoría de víctimas ocurren en contextos de riñas entre grupos de violencia juvenil o comúnmente llamados pandillas. A esto le siguen las acciones sicariales, que es otro de los contextos muy comunes donde ocurren estos eventos. Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bogotá son las ciudades donde se registra el mayor índice de víctimas por balas perdidas, con un 52,92% de menores entre 3 y 15 años y con un 32,79% de adultos. Frente a este fenómeno, desde el Senado se insistió en la necesidad de endurecer las penas contra los autores de estos crímenes. Nosotros presentamos un proyecto que está en curso en este momento, debe estar en la Comisión Primera del Senado, donde estamos imponiendo unas penas más altas a todas estas personas que tienen estas armas sin salvoconducto. Otros senadores propusieron que a través de una nueva ley se desarme a los civiles. De allí el control tan grande que hemos puesto a los salvoconductos para que aquella persona que pida tener un arma sea con justificación. Según los expertos, la comunidad debe entender que estas balas asesinas son proyectiles que caen con la misma fuerza y velocidad con los que son disparados y que cuando los civiles portan armas aumenta la probabilidad de que estas muertes sea creciente.